Hacia finales de septiembre, principios de octubre, estarán listos los trabajos de sustitución de concreto y actualización y mejora urbana en diversas calles de las colonias Santa Tere y Americana en Guadalajara. El presidente municipal, Pablo Lemus, realizó un recorrido para revisar precisamente los avances en las acciones. Estamos en la calle Juan Álvarez, casi esquina con Pedro Buceta. Aquí vamos a llevar a cabo trabajos de pavimentación, sustitución de banquetas, luminarias LED, tanto para la calle como para el peatón. El próximo lunes tenemos sesión del Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara donde vamos a aprobar otros 7 millones de pesos adicionales para el barrio de Santa Tere para cruceros peatonales seguros. Así estamos trabajando a favor de estos barrios tradicionales. En Santa Tere se invierten actualmente 13.4 millones de pesos para modificar el entorno de dos kilómetros de tres calles principales. En la colonia americana también se renovarán las banquetas, el concreto hidráulico, iluminación nueva y se tendrá accesibilidad universal. Ahí se invierten otros 13.7 millones de pesos en las calles Efraín González Luna y General San Martín. Con imágenes de Israel Carvajal, Eduardo Aristeo Chávez, Jalisco TV Noticias.